De cualquier forma, piénselo, porque los viejos se entristecen mucho lejos de la familia. Capaz que si está sano no le vale tanto la pena. Pero no está sano, se olvida de las cosas. No podés venir a instalarme esta situación, de verdad, no podés. ¿Qué situación alas? Tu padre es la situación. Si uno no se acuerda de dónde queda la casa de uno, es como si no tuviera casa. ¿No sabés si tuve mi papá tomarse la presión? Ya revisé, no empezó nadie con el nombre de su padre, ni su padre ni nadie. A mí tampoco me hace gracia, pero estoy muy cansada, papá. Y no es por quejarme contigo, vos no tenés la culpa, pero... Con los chiquilines, con todo. Tengo que buscarme un trabajo mejor, fuera de casa. ¿Usted la puede llamar? ¿A quién? A mi hija. Estás enojada conmigo. ¿Me puede dar su dirección? ¿Un teléfono? Estás enojada conmigo. Gracias por ver el video.